Entérate de las últimas noticias. Ecoradio.com te mantiene informado de las tendencias y novedades con nuestra ecocapsula. Cordial salud y continuamos en Víos Aquén de Ecoradio y como les hemos contado nos vinimos a este gran evento uniendo voces que es el Encuentro Nacional de Medios Alternativos Comunitarios Digitales de Colombia. Mi encuentro con Valentina Cuervo, ella es la presentadora de Telecafé. Valentina, bienvenida a Víos Aquén de Ecoradio. Hola César, no, pues yo feliz de estar con ustedes aquí en Ecoradio. Valentina, ¿qué sabes tú de medios comunitarios alternativos? ¿Trabajas en algún momento con algún medio? ¿Con cuál? Cuéntanos un poco de tu experiencia con otros medios alternativos y comunitarios. Bueno, pues llevo 16 años en los medios de comunicación. Estuve nueve años en RCN Televisión. Luego estuve cinco años en CMI. En la gran cabeza de este maestro del periodismo que es Yamida Mab. Estuve presentando los secretos políticos, mejor conocidos como el 123 y fue la noticia del entretenimiento. Y estoy acá feliz trabajando en mi eje cafetero. Estoy de Manizales, me radiqué en Pereira. Entonces estoy enamorada del eje cafetero y estoy feliz de trabajar en este canal regional Telecafé. ¿Y has tenido algún contacto? ¿Conocías algún medio de comunicación comunitario alternativo? ¿Cuál? Mencionemos cuál conoces. Mira, me estoy empapando y me encanta el ser partícipe de este segundo encuentro, Uniendo Voces, que es el Encuentro Nacional de Medios Comunitarios Alternativos y Digitales del país. Saber que el Ministerio de la CIC, que el Gobierno Nacional ya hizo la oferta que les va a dar esta ayuda oficial a todos los medios comunitarios, me parece maravilloso, me parece maravillosa la libertad de expresión. En este encuentro estoy conociendo tantos medios comunitarios, tanta gente, tantos periodistas, directores, productores, comunicadores, que muestran sus territorios, muestran la riqueza que tienen en cada departamento, en cada municipio de todos los países. ¿Qué recomendación nos harías para hacer un mejor trabajo desde tu experiencia? No, desde mi experiencia es que se empapen de las necesidades de la gente. Nosotros somos un canal, una voz para las personas que no tienen voz, para las personas que quieren contar su historia, para las personas que quieren hacer su denuncia, que quieren mostrar la riqueza de la flora, de la fauna. Somos ricos en flora y fauna y en talento a nivel nacional. Entonces, que seamos nosotros el medio, que nosotros pongamos una cámara, un celular, los micrófonos, para que la gente exprese todas sus necesidades, todas sus alegrías, todas sus tristezas. Nosotros somos ese medio para que toda Colombia y, por supuesto, todo el mundo oigan toda la necesidad de las personas. Valentina, muchas gracias. Y desde hoy cuento también con Recorradio. Cuando vayas a Bogotá, bienvenida a Recorradio. Y continuamos. Muchas gracias. Un saludo para nuestra audiencia. César, no. Yo feliz de estar con ustedes. Amo Bogotá. Estuve viviendo 15 años en Bogotá. La amo, la adoro. Y los invito también a que vengan y se tomen un muy buen café aquí en el eje cafetero. Las puertas de Telecafé están abiertas para todos ustedes. Gracias a Recorradio. Estaré muy atenta a ustedes. Y un sitio que recomiendes en Bogotá para ir a comer, para ir a almorzar o un sitio que hay que visitar, que tú digas, en Bogotá hay que ir a tal sitio. No, a Bogotá hay que ir, obviamente, a Usaquén. Yo amo, amo Usaquén. Amo la arquitectura bogotana. Amo la gastronomía bogotana. Tienen que ir a caminar por esas calles de Usaquén que me parecen maravillosas. Valentina, muchas gracias. Continuamos con Usaquén de Recorradio. No olviden, Recorradio es otra forma de hacer radio. Y estamos aquí en este gran encuentro de Uniendo Voces que nos reunieron a todos los medios alternativos comunitarios de Colombia. Nuevamente, gracias y continuamos aquí en Ecorradio, que es otra forma de hacer radio. Chao, chao. Ecorradio. Ecorradio. Otra forma de hacer radio. Ecorradio.com. Amplía sus fronteras digitales. Por eso te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Ecorradio. Ecorradio. Es donde encontrarás los mejores programas, el mejor contenido y podrás escuchar nuestra señal online www.ecorradio.com. La vitrina del talento latino.